vamos a empezar para que tengamos un buen proceso muchas gracias Andrés no, gracias a ti Juan primero quiero agradecer a la invitación a este evento realmente es un gusto acompañarlo nuevamente ya tú hablaste sobre el intersemestral que tuvimos hace apenas un par de meses que fue la verdad una experiencia bastante satisfactoria con los chicos bueno, voy a empezar entonces voy a compartir por favor me informan si pueden ver la pantalla si, ya se está viendo listo bueno esta charla se ha denominado proyectos del escenario académico de la profundización del diseño paramétrico quiero hablar entonces primero de qué se trata la profundización en diseño paramétrico la profundización es un espacio es una asignatura de hecho de la carrera de arquitectura de la universidad de Nariño la cual digamos que está dentro de una de las opciones de grado normalmente bueno los chicos o el currículo de la carrera de arquitectura de la universidad está diseñado para que los estudiantes tengan o cubran la mayor cantidad de materias de hecho todas las materias hasta octavo semestre y los últimos dos semestres queden solo con la materia de trabajo de grado el trabajo de grado convencional es la materia en la cual pues se desarrolla su tesis está dividido entonces en los semestres noveno y décimo con una intensidad horaria de bueno son ocho horas a la semana durante pues las treinta y seis semanas dieciocho semanas pues de cada uno de los semestres hace aproximadamente unos tres años se hizo un cambio del currículo en el cual se tomó o se generó digamos otras opciones otras modalidades de grado en las cuales surgieron algunos diplomados surgió otras opciones también los cuales los estudiantes podían optar para poder entonces obtener su titulación aquí es donde surgió la profundización en diseño paramétrico que es una apuesta del arquitecto Jairo mío el arquitecto Jairo y mía por introducir estos temas dentro de ya esta opción de grado la diferencia entre el trabajo convencional que se dicta entre noveno y décimo semestre en los dos en esos dos semestres acá la profundización diseño paramétrico se dicta en un solo semestre pero debe cubrir la misma cantidad de horas que cubre un trabajo de grado convencional es decir si el trabajo convencional tiene ocho horas a la semana acá la profundización para cubrirla en un solo semestre pues tiene 16 horas a la semana es decir que nosotros estamos 16 horas con los chicos casi que un medio tiempo trabajando constantemente con ellos la profundización es un espacio de experimentación es un espacio de exploración metodológica donde el objetivo realmente de este espacio es que se que los que los chicos exploren que hagan entonces toda una cantidad de procesos experimentales con el fin de poder hacer una construcción metodológica de su trabajo al final pues ellos hacen esa aplicación metodológica al proyecto pero nos enfocamos en que ellos aprendan la metodología de diseño ya dentro de la modalidad o dentro del curso está el curso pues está dividido en tres módulos uno que es el módulo teórico otro módulo que es el módulo práctico y otro módulo que es el proyectual el módulo teórico y el módulo práctico son módulos que se encuentran dentro de una etapa de fundamentación la cual los chicos están leyendo constantemente sobre la teoría están también aprendiendo las herramientas están aprendiendo al mismo tiempo de forma paralela pues todos estos temas que tienen que ver con el diseño paramétrico ya dentro de la fase proyectual pues ellos hacen el desarrollo y la aplicación de la metodología en base a los conocimientos teóricos y los conocimientos que hayan logrado dentro de la parte práctica con el diseño computacional vamos hasta el momento esta es la la tercera promoción perdón estamos en este momento en la cuarta en este semestre está la cuarta promoción pero son tres las promociones las que ya han finalizado empezamos la profundización en el año 2018 donde aproximadamente han sustentado ya nueve proyectos y de esos nuevos proyectos pues el día de hoy he traído dos proyectos para poder entonces mostrar digamos cuáles han sido los alcances sin embargo es importante señalar que lo que he traído el día de hoy pues nada más representa digamos que parte de ese proceso parte de esa exposición que los estudiantes hacen dentro de su sustentación ya he traído pues la parte que tiene que ver específicamente con el proyecto para pues mirar los resultados sin embargo son exposiciones que fácilmente los chicos duran una hora y media exponiendo su proyecto teniendo en cuenta que la exposición enmarca absolutamente todo donde se ve entonces una sinergia entre la teoría y la parte práctica ya aplicada directamente a través de una metodología a un proyecto como lo menciono vamos a ver entonces dos proyectos estos dos proyectos son proyectos de carácter urbano con un proyecto arquitectónico el primero se denomina aplicación de técnicas de diseño paramétrico para la aproximación al diseño urbano y arquitectónico en la unidad deportiva libertad en la ciudad de Paz los autores Mario Daniel López Arevalo y César Eduardo Fuertes Santander el área de trabajo la delimitación pues en este caso está el proyecto ubicado los dos proyectos están ubicados en la ciudad de Paz y este proyecto particularmente pues está trabajado en los alrededores del estadio libertad no sé si pueden ver mi mouse aquí en este momento yo estoy apuntando cuál es la posición o la ubicación del estadio y ellos toman entonces este como área de estudio y pues ellos continúan ya su proceso en este caso es el sitio donde hacen su estudio el estudio o la aproximación al lugar pues es básicamente la misma que se aprende durante los primeros semestres o durante los ocho semestres antes de iniciar la profundización donde ellos hacen toda una serie de análisis investigación van al sitio y demás y en este caso pues lo que estamos mirando aquí en la imagen es que es un sitio el cual tiene una serie de equipamientos que podemos ver acá en este caso pues son seis los cuales están integrados entonces por el mismo estadio de libertad tenemos una serie de colegios y otra serie de equipamientos de carácter cultural entonces este es uno de los principales focos de estudio de los chicos y es entender entonces qué tipo de elementos pueden llegar a generar cierta interacción entonces con el proyecto ahora aquí hay algo muy importante porque después de esto los chicos hacen un estudio del comportamiento de hecho el proyecto estudia o inicia estudiando el comportamiento de los peatones y ellos se basan entonces inicialmente en las líneas del deseo que pues fue un término que inicialmente pues lo trató el el filósofo francés Gaston Bachelard en el cual él describe o describía pues las líneas del deseo como las rutas más eficientes dentro de un trayecto dentro de un área vacía o en este caso por ejemplo una zona la cual no se ha intervenido y los peatones los mismos peatones pues dependiendo de su comportamiento empezaban a generar pues la forma en la cual se iban estableciendo estos caminos entonces son caminos que básicamente lo que permiten es entender cómo se comporta el peatón dentro de un espacio como el que estamos mirando en la primera imagen eso es importante resaltarlo el camino los caminos del deseo pues uno empieza a entender que la recurrencia de uso o la demanda de uso pues está basada en el tamaño o en el ancho de esos recorridos entre más ancho sea el recorrido quiere decir que más alta es su demanda y esto también es muy importante resaltarlo y es que en este caso pues esto permite adaptar la ciudad al comportamiento del peatón y no al revés no forjar pues el comportamiento del peatón a otras condiciones que pueden ser uno puede empezar con el diseño digamos que forzar ciertos comportamientos en este caso el proyecto trata de simular en este caso el comportamiento del peatón y ese es el que utiliza como base para poder entonces iniciar su planteamiento de diseño acá podemos ver en la siguiente imagen una bueno en este caso es una simulación la cual ya este es un sitio es el mismo sitio y ya hay algunos edificios que han desaparecido porque ya han definido entonces los límites de intervención del proyecto y los chicos hacen pues acá múltiples simulaciones en este caso pues hemos estoy mostrando estas dos las cuales se muestra la simulación del lunes a las 7 de la mañana en el caso por ejemplo de algunos colegios cuando pues representan pues la hora de entrada a este tipo de edificios a este tipo de equipamientos la segunda es un sábado a las 7 de la noche donde se toma como hecho la el funcionamiento del coliseo o de los coliseos las áreas o los edificios destinados a un uso cultural y también en este caso el funcionamiento de el mismo estadio por una parte tenemos en la parte educativa y en la otra cultural y recreativa del sitio ellos de hecho en la parte de acá arriba los cuadros que ustedes pueden ver lo que tienen es es básicamente una cantidad o unos números que corresponden entonces a la ocupación total del edificio es decir la capacidad de ese edificio en este caso por ejemplo el estadio Libertad tiene una capacidad de 18 mil personas y ellos toman entonces la capacidad de cada uno de esos edificios para poder hacer la simulación en el siguiente podemos ver la simulación en este caso hacen la simulación en un caso excepcional por eventualidad es decir que los funcionamientos o digamos que los edificios están funcionando todos al mismo tiempo con una capacidad total lleno y lo cual pues permite o les permitió pues a ellos establecer el comportamiento con la capacidad total del espacio y esos las líneas rojas representan entonces los recorridos o las líneas del deseo dentro del área de intervención acá podemos ver ya un trazado el cual pues se representa como el registro de esas líneas del deseo dentro de del entreno del área de intervención el paso siguiente este es un es un experimento que llevaba a cabo Freyoto quienes pues conocen a Freyoto se destacó pues por sus métodos de de diseño sus procesos de diseño el que nosotros podemos ver acá las dos primeras imágenes pues expresan el experimento que Freyoto utilizaba en este caso con hilos de lana donde el primer experimento pues se trabajaba con hilos de lana en seco y finalmente pues cuando el hilo se empezaba a humedecer Freyoto pues empezó a dar cuenta que empezaba los hilos empezaban a unirse optimizando generando un proceso de optimización de la conectividad de estos hilos y por ende también dejando unos espacios para la ocupación la de la derecha la imagen de la derecha es una animación básicamente lo que se llevó del código o lo mejor dicho lo que se llevó del experimento de Freyoto ya directamente al código y la imagen de abajo pues expresa casi que en detalle la forma en cómo se hace ese proceso de optimización de hecho Freyoto es importante si quieren conocer sobre estos temas el diseño paramétrico porque Freyoto pues es uno de los precursores del diseño paramétrico este proceso es llevado a cabo ya en el espacio de trabajo y en este caso pues se hace de las líneas del deseo pues se hace un proceso de optimización tal cual pues lo hacían los experimentos aunque él lo hacía pues en experimentos físicos Freyoto lo hacía en muertos físicos en este caso pues utilizamos el diseño computacional para poder entonces hacer ese proceso de optimización de esas rutas ahora el proceso de optimización evidenciaba o generaba unas áreas que son potenciales de ocupación en este caso los chicos los estudiantes o los integrantes de este proyecto utilizaron las áreas resultantes o evaluaron las áreas resultantes y establecieron el área que propicia propició en este caso la ubicación de un nuevo equipamiento es decir que el proyecto acá también establece la ubicación de un nuevo edificio que funciona dentro del edificio pues hay una piscina olímpica o alberga entonces eventos de natación el código está preparado en este caso para poder entonces asumir cuál es esa área teniendo en cuenta la misma ocupación del nuevo edificio entonces el mismo código pues arrojó cuál es el área propicia para este si en este caso por ejemplo cambiase alguna de las características del contexto digamos que cambiase la ocupación de algunos de los edificios como los coliseos o los colegios o de hecho se quitase algún colegio o se agregase algún otro tipo de equipamiento el modelo o la simulación pues sería diferente a la que nosotros estamos mirando y posiblemente la ubicación de este edificio sería en otro sitio dentro de esas áreas posteriores a ese proceso de optimización en la parte de abajo pues miramos ya la ubicación del nuevo edificio ya dentro de la misma área seleccionada y vemos entonces como dentro de la simulación o se corre nuevamente la simulación teniendo en cuenta ya la cantidad de personas que van a van a entrar a este nuevo edificio posterior trabaja el proceso nuevamente proceso de optimización teniendo en cuenta ya los los el nuevo edificio y donde ya pues a partir de esto emerge la malla urbana a partir ya con la aparición pues de ese nuevo edificio acá podemos ver también esto hace parte de la del trabajo de los chicos de la indagación donde ellos hacen una comparativa entre el comportamiento de los peatones y la dinámica o la mecánica perdón de fluidos donde casi que cuando la imagen a la izquierda podemos pueden ver como el comportamiento de unas partículas dentro del fluido cambian si es que las condiciones del exterior permite que eso pase si por ejemplo en este caso se ha agregado una presión acá donde las partículas cambian de comportamiento y digamos que es algo similar a lo que pasa en el comportamiento de los peatones donde alguna vía por ejemplo se cierra o empiezan a aparecer cierta cantidad de obstáculos pues el comportamiento de los peatones también cambiaría en este caso pues ellos lo ven o hacen una comparación pues en este caso con la mecánica de los fluidos la de imágenes de la derecha o la primera imagen la que podemos ver acá ellos utilizan un proceso digamos una técnica que se denomina metaboles los metaboles pues es un comportamiento de partículas los cuales las partículas cada vez que se van juntando o se van separando pues empiezan a unirse generando digamos que un mismo organismo y la imagen que podemos ver acá de experimento de jerarquización de rutas pues utilizan ese proceso de sistema de metaboles y básicamente la jerarquización de rutas está trabajada es en función o en relación pues a las líneas del deseo como yo lo mencioné antes y es que las rutas pues empiezan a ser más anchas o más angostas dependiendo entonces de la frecuencia de uso de cada uno de esos caminos ahora dentro de todo el mallado que miramos anteriormente algunas de esas rutas pues van a tener mayor mayor cantidad de personas que recorran sobre ciertas sobre ciertos caminos los cuales pues eso va a generar una mayor demanda y en ese caso se lleva a un proceso de jerarquización donde esas rutas pues responden entonces a esa capacidad de uso la siguiente imagen pues esta de acá muestra ya el experimento donde donde podemos ver ya la simulación con los sistemas de Metabols y podemos ver los diferentes comportamientos dependiendo de la cantidad de o la capacidad de los equipamientos es decir la cantidad de personas pues que pueden albergar cada uno de estos edificios que se encontraron alrededor del sitio aquí hacen una simulación la cual aumentan o disminuyen la cantidad de población y aquí podemos ver cuatro de esos fenotipos bueno el día de ayer pues el arquitecto Jairo ya habló sobre lo que es el genotipo y lo que es el fenotipo el genotipo pues responde al código y el fenotipo a las variaciones de la mutación del código en este caso vemos cuatro de esas variaciones pero pudiesen haber sido muchas más de hecho en este caso pues ellos traen estas que consideran pues las más importantes dentro de la evaluación y de esta evaluación pues ellos determinan cuál es el fenotipo seleccionado y en este caso el fenotipo seleccionado es la que corresponde pues a las a las rutas entre 3 y 17.5 metros esta selección se hace a través de ese proceso de evaluación y ese proceso de evaluación pues básicamente está filtrada a través de la capacidad de esos equipamientos es decir que las rutas o el ancho de las rutas están respondiendo exactamente a la capacidad de de poder entonces responder a esa demanda y por eso ellos eligen este fenotipo porque es la que mejor responde entonces a esos recorridos y a la cantidad de población o la cantidad de personas que van a estar transitando en en este sitio podemos ver acá entonces otro proceso en este caso ya después de haber obtenido las rutas quedan las otras áreas a ocupar y esas áreas ya dentro del código ese es un proceso que no no se hizo una selección aleatoria es decir este proceso nació del código donde ellos establecieron dentro del código unas condiciones las cuales les permitiera seleccionar algunas de las áreas que quedan dentro del espacio público que respondieran entonces a los equipamientos o a los edificios o al uso de los elementos cercanos entonces por ejemplo en la parte de acá arriba podemos ver este es un colegio y ellos programaron dentro del código la respuesta de las áreas externas que podían seleccionarse dentro del proyecto para poder responder entonces a las necesidades de espacio público para el para el colegio entonces habrían unos rangos de selección de áreas y habría unas características de cercanía por ejemplo las cuales permitían que el mismo código seleccionara cuáles eran esas áreas a intervenir entonces en el caso por ejemplo del estadio acá aparecen unas áreas estas áreas sumadas pues responden a la cantidad de personas que tiene en este caso pues 18 mil personas pero en este caso la cantidad de esas personas pues estando en los alrededores del estadio no dentro sino también en los alrededores en la salida de un evento deportivo y pues la selección de áreas es la que podemos ver acá esa es la que arrojó el código y esa área medida es la que responde entonces a la capacidad de ese mismo edificio acá podemos ver el proceso que se utilizó para la selección de para hacer el diseño de cada una de esas zonas internas a la izquierda podemos ver en la parte de arriba el primer proceso que ellos iniciaron pues básicamente a partir de una línea interna que es bueno dentro de los programas nosotros esto lo denominamos un offset que es una línea al interior que es una línea que se replica desde el perímetro hacia el interior y en ese caso ellos utilizaron unos círculos que esos círculos o el tamaño sumado o las áreas sumadas de esos círculos pues responden a la capacidad de los espacios que podemos ver entonces en la imagen de la derecha y donde responde a la cantidad de personas que van a estar en ese sitio ahora después de eso los círculos ellos hacen un proceso de autoorganización de tal forma que los círculos obtienen una geometría y a partir de ello hacen una conectividad entonces con el centroide de esta área finalmente dando como resultado pues el diseño con las áreas que se necesitan para poder entonces responder a la capacidad de estos espacios dentro del espacio público eso es un área de una zona infantil y la de abajo pues tiene un proceso similar en ese caso son las zonas duras donde a través de encontrar el centroide de la geometría general del objeto pues hacen una conexión con los puntos más importantes alrededor y finalmente pues hacen un mallado interno de puntos donde cada uno de esos puntos pues representa digamos o expresa digamos la respuesta a una capacidad de cada uno de esos espacios que se encuentran dentro del espacio público entonces este es un resultado o la cantidad de elementos que aparecen allí dentro del diseño es un resultado de consecuencia entonces de el comportamiento de los patrones y la cantidad de personas pues que podrían estar en este tipo de espacios a la derecha acá en las zonas duras pues podemos ver ya cuál es el resultado de ese diseño y posteriormente aquí vemos entonces una de las imágenes del diseño de este tipo de de mobiliario urbano acá ya como resultado podemos ver el trazado este es el resultado de todo el código como lo menciono si ya hay alguna gente que empiece a cambiar las características del código alguna variable por ejemplo como ya lo mencioné antes hay algún equipamiento que puede agregarse o aparece un nuevo uso dentro de dentro de este espacio o a los alrededores que cambia las dinámicas o el comportamiento de los peatones el mismo proyecto el mismo código pues está diseñado para que dé los resultados entonces de ese mismo comportamiento ahora este es el resultado del diseño urbano aquí podemos ver el edificio vamos a ver entonces dentro del edificio ellos les recuerdo pues es una piscina olímpica esa es la actividad interna del edificio ellos utilizan a través del diseño computacional ellos utilizan un proceso el cual les permite calcular la cantidad de personas que va a albergar entonces este edificio y además de eso las posibilidades del diseño de toda esa gradería si es cuadrada si es rectangular en fin y a través de un análisis porque ese análisis no se está presentando acá pero ellos realizaron un análisis de visuales isóptica la cual pues permitía dependiendo de la geometría del objeto o digamos que de las características de la actividad en ese caso el rectángulo que nosotros vemos acá pues corresponde a las dimensiones de una piscina olímpica el fenotipo seleccionado el fenotipo pues que responde de mejor forma a esa geometría es el que nosotros podemos ver acá esto pues como lo menciono ya está filtrado a través de una evaluación la cual se basó pues primariamente en mejorar las condiciones o en establecer las mejores condiciones de confort en este caso de visuales al evento que se esté realizando este es un proceso que se realizó a través de los del sistema de metaballs donde el sistema de metaballs se trabajó para poder entonces establecer el cerramiento del mismo edificio ese es el proceso en la imagen número 4 pues muestra el resultado la siguiente imagen podemos ver ya un trabajo el cual se se realizó a través de la intersección de planos para poder encontrar entonces la estructura del mismo edificio donde bueno desde la primera imagen hasta la última podemos ver cuál es el proceso y en la última imagen podemos ver ya algún resultado de esa estructura ahora bueno hay un número de planos acá vamos a continuar vamos a ver entonces acá cuáles fueron esos parámetros que los cuales se tomaron como decisión de diseño o colocar entonces cuántos elementos de estructura se pueden utilizar para poder entonces responder de mejor forma en términos estructurales al edificio entonces el parámetro la primera que ustedes la primera imagen en la vista superior que ustedes pueden ver allí corresponde pues a lo que nosotros denominamos peralte o la altura de esas celosías de esa estructura y en la parte de abajo podemos ver también la cantidad de elementos que se van agregando y el distanciamiento también entre ellos entonces digamos que estos fueron los parámetros donde aquí ellos establecen un rango de 20 a 30 elementos estructurales y una apertura entre el 25 y el 50% de ocupación de la línea seleccionada hay múltiples opciones en este caso estamos hablando de los parámetros y los parámetros pues arrojan múltiples o esas variables pues arrojan múltiples fenotipos que son en este caso pues son tres las que estamos mirando pero ellos pues pueden haber abordado dentro de esa evaluación muchas más de las que hemos traído en este momento aparece el proceso de evaluación y este proceso de evaluación se trabaja a través de un plugin que se denomina Galápagos que es un solucionador evolutivo Galápagos básicamente funciona de la siguiente forma y es que en primera instancia lo que hace es una generación de los fenotipos utilizando todas las variables o ese rango de variables o ese rango de posibilidades que puedan interactuar entonces entre esos parámetros la interacción entonces de todos los parámetros para generar todas esas variaciones y lo segundo es que podemos ver también que el mismo código arroja cuáles son esos resultados y en este caso bueno en la parte de acá abajo podemos ver alguna de la imagen del comportamiento entonces de esa evaluación que se trabaja a través de plugin y en la imagen de la derecha podemos ver que en ese caso el fenotipo o encontrar digamos que la mejor opción en términos de estructura está evaluada es por el desplazamiento de la estructura o asentamiento de la estructura donde nosotros vemos acá los puntos morados pues son los que tienen mayor problema en términos de estructura y los que están generando pues mayor asentamiento entonces estos básicamente todos son datos los cuales arroja el mismo código y les permite entonces seleccionar cuál es ese fenotipo y el fenotipo pues seleccionado o el que ellos seleccionan pues esto ya de la mano con el ingeniero hacen la selección pues a través de esa evaluación en este caso el fenotipo seleccionado o el fenotipo que mejor comportamiento tiene en términos de estructura es el que tiene 26 elementos estructurales y un 50% de apertura en los elementos entre esos elementos acá viene el predimensionamiento de la estructura ellos ingresan entonces todos estos valores una forma gráfica en la cual ellos a través del mismo código ingresan esos datos y el mismo código pues arroja el tamaño de esos elementos estructurales y pues dependiendo obviamente de la cantidad de bueno después del proceso de optimización anterior o el proceso pues de evaluación que se realizó para poder encontrar cuál es la estructura más eficiente y la que tiene pues el mejor desempeño en términos estructurales acá pues permite ya hacer el cálculo y tener entonces el predimensionamiento es decir el tamaño inicial de cada uno de esos elementos de estructura acá bueno podemos ver algunos de los detalles de construcción si bien como yo lo menciono dentro de la profundización nos enfocamos más en que los chicos hagan todo un proceso de experimentación y exploración y que realmente pues aprendan una metodología que puedan entonces aplicar a un proyecto en este caso pues los chicos también llegan a un nivel de detalle donde podemos ver que cada uno de esos elementos podemos ver un detalle acá inclusive con los materiales y todo todo absolutamente todo está codificado nada es no se modeló nada todo nació entonces del mismo código desde el elemento macro que podemos ver lo podemos ver antes a nivel urbano hasta los elementos más pequeños que son las uniones de los elementos estructurales acá esta es una simulación de físicas que se realizó para poder colocar la cubierta de este escenario deportivo y aquí pues hay una aguja que es justamente la que podemos ver en el centro y se hace la simulación entonces de físicas para poder encontrar la respuesta en relación pues a la tensión en este caso y el peso de la aguja eso se trabajó también pues a través de esa simulación se hace se hizo un análisis de radiación donde en este caso pues el análisis de radiación muestra el edificio de la izquierda que es el edificio o el bloque nuevo el bloque propuesto que es básicamente el edificio que responde a las piscinas y el de la derecha hacen también esa simulación en el estadio libertad en este caso pues el estadio no cuenta con un diseño de cerramiento o una imagen en el cerramiento del mismo edificio o la fachada del estadio entonces ellos aplican la misma lógica de análisis de radiación y esto de hecho como les menciono estoy trayendo solo algunas imágenes este proceso pues genera toda una cantidad de imágenes las cuales a ellos les permite o datos mejor dicho más que imágenes datos los cuales a ellos les permite abordar la siguiente etapa y es en este caso el cerramiento o la fachada o la piel como nosotros denominamos en arquitectura del mismo edificio donde en este caso el edificio se va abriendo o se va cerrando dependiendo de ese análisis de radiación ellos hacen tres fenotipos o evalúan tres posibilidades de cerramiento en este caso es una de las posibilidades la que estamos mirando acá esa es de exploración propias el diseño que ellos realizaron acá vemos otra de las posibilidades donde ellos se basan entonces en las torres al-Bajar en los Emiratos Árabes Unidos donde establece pues unos cerramientos o unos paneles que se van abriendo o se van cerrando dependiendo de las horas del día y dependiendo obviamente de ese análisis de radiación esta siguiente es una es un cerramiento o es una fachada pues inspirada en el One Ocean Kinetic de Corea del Sur donde pues establecen digamos que unas condiciones también de cerramiento o estos elementos que se van abriendo o se van cerrando entonces dependiendo de las características o de ese análisis ambiental la análisis ambiental pues en este caso de radiación acá tenemos ya algunas de las imágenes resultado del diseño del edificio y ya unas imágenes tridimensionales entonces de la propuesta general del proyecto tenemos más imágenes acá bueno vamos al siguiente proyecto el siguiente proyecto se denomina aplicación de técnicas de diseño paramétrico para la renovación urbana del sector del mercado potrerillo en la ciudad de Pasto Nariño los autores Ángela Chamorro Montenegro y Gabriel Felipe Cisneros Bautista este cuadro que pueden ver en este momento es un cuadro que normalmente casi que todos los chicos de la profundización lo elaboran es que ya cuando han tenido un baje teórico y metodológico o ya han aprendido ya la metodología o han entendido de qué se trata el tema de diseño paramétrico hacen entonces una comparación entre el diseño convencional y el diseño paramétrico con unos aspectos los aspectos son los que podemos ver en la columna de la izquierda en la columna central podemos ver cómo se trabaja en el diseño convencional y cómo se trabaja en el diseño paramétrico por ejemplo el primer aspecto es la corriente donde se desarrolla entonces el diseño convencional se desarrolla en el mainstream el diseño paramétrico en el avant-garde es la vanguardia conceptos y teorías en las cuales se sustenta el diseño convencional si bien bueno esto podría dar pues para hablar más sobre la historia lo que nosotros tenemos en este caso la forma como digamos que los estilos en los cuales estamos inmersos casi que son una hibridación con el modernismo en el diseño paramétrico pues se basa netamente en el parametricismo y el parametricismo pues ya dentro de su teoría pues sobre todo en la arquitectura tipo de procesos de esto pues ya habló el arquitecto Jairo el día de ayer los procesos top-down y bottom-up top-down en el diseño convencional como sistemas centralizados y diseño paramétrico el bottom-up sistemas emergentes características de las etapas iniciales generalmente pues en el diseño convencional se hace un proceso de geometrización o concepción formal basada pues en conceptos diseño paramétrico lo que surge es una estructura de datos y parámetros el concepto desde el entorno dentro del diseño convencional se denomina el espacio lugar o área vacía a ser transformada dentro del diseño paramétrico no se trabaja el espacio como tal sino que se trabaja el campo ese lugar o área repleta de información que se transforma entonces esa información es la que permite pues a través de códigos establecer las variables para poder entonces generar el proyecto los resultados el resultado en el diseño convencional surge de una evolución de una forma preconcebida generalmente se hace a través de un proceso de decantación donde empiezan unos esquemas básicos o empiezan unas etapas iniciales del proyecto donde aparecen entonces unos primeros diseños y donde ese diseño se va evolucionando a llegar entonces al diseño definitivo esto no pasa en el diseño paramétrico en el diseño paramétrico la posibilidad que nos permite trabajar entonces con el genotipo es que podemos establecer muchas o podemos establecer variaciones a partir entonces de las mutaciones de ese mismo código generando múltiples posibilidades las cuales nos permiten entonces evaluarla para poder encontrar las que tienen mayor eficiencia y mejor desempeño dependiendo de la evaluación que se efectúe y rigidez del proceso en este caso la rigidez del proceso entre el diseño convencional y el diseño paramétrico el diseño paramétrico se toma como no el diseño convencional es rígido pero esto más allá obviamente de la metodología de trabajo que se tenga dentro del diseño convencional el diseño paramétrico básicamente lo que hace es al no ser rígido pues en la posibilidad de generar múltiples variaciones y pues realmente pues es un diseño convencional no pasa por ser digamos que casi un proceso de decantación como ya lo mencioné ese es el área de intervención de este proyecto es el mercado potrerillo es un área donde actualmente se encuentra el mercado de la ciudad de Pasto donde acá ya ellos hacen una propuesta esta es una primera aproximación donde después de haber hecho un análisis y haber estudiado las condiciones del sitio las condiciones específicas ellos evalúan o digamos generan unas primeras ideas de cómo posiblemente poder llegar a aproximarse a dar una solución al sitio pero ya esto pues finalmente es traducido en los códigos aquí es donde empiezan el proceso de digitalización y parametrización de las variables donde empieza primero con el trabajo de la topografía con el terreno donde trabajan todo esto está trabajado directamente en Grasshopper y pues lo primero es la referenciación de curvas de nivel posiblemente pues la obtención de la malla del terreno y en la parte de abajo podemos ver entonces de hecho el contexto o digamos que el sitio tiene o está pasando por la mitad una quebrada y esa quebrada ellos la utilizan entonces como un parámetro de diseño y bueno lo que resulta más adelante ya es la construcción del contexto en el cual trabaja eso es la construcción digital del sitio a intervenir acá podemos ver también entonces el código estos son los dos códigos que corresponden entonces a la programación o al algoritmo que corresponde a la topografía al terreno y en la parte de acá abajo podemos ver la programación del algoritmo para el levantamiento o la construcción de los bloques o los edificios alrededor del área de intervención esto ya tiene que ver ya que es donde empieza a trabajarse la propuesta donde ellos inicialmente hacen una propuesta de una identificación de nodos de infraestructura o lo denomina como nodos de infraestructura o puntos estratégicos dentro del entorno físico que tienen entonces valores estructurantes del lugar esos nodos pues son empiezan a conectarse entonces para poder dar entonces continuidad también a el mallado urbano aquí vemos la interacción de la primera variable y en este caso es o la primera el primer parámetro que es la quebrada ¿sí? y pues la quebrada en este caso es la que podemos ver acá de color cian y hay unas líneas de color rojo que empiezan a desplegarse de esa misma quebrada que casi que lo que representan lo que están representando pues es una franja de inundación o la franja de protección por inundación en este caso dentro de este sitio y cada vez pues que se aumenta la franja o se disminuye pues el mallado va cambiando va generando digamos que otros resultados la de acá abajo la imagen inferior es ya el resultado de de trabajar entonces una deformación con un valor de 50 metros y eso pues lo que arroja es el resultado del primer mallado urbano acá es donde ellos hablan un poco ya de la teoría y como lo menciono pues ya dentro de las presentaciones originales ellos hablan o desglosan mucho más esto aquí ellos trabajan tres tipos de sistemas en los sistemas biológicos estudian el sistema neuronal el sistema micorriza y el sistema tiroideo y esto ya estudian como el comportamiento ya de esto dentro de esos procesos biológicos y esto lo llevan ya directamente a el proyecto donde el sistema neuronal que es el que podemos ver a la izquierda básicamente se trabaja a partir de la interconexión de los puntos que correspondían inicialmente a los puntos de infraestructura alrededor del mismo del mismo proyecto y pues permitía entonces dar otros resultados hemos visto el sistema micorriza tiroideo y neuronal acá podemos ver la misma evaluación de los tres sistemas en este caso de la ocupación del espacio público versus bueno pero en los índices de ocupación versus el espacio público es decir el área que van a ocupar los edificios versus el área que va a quedar como espacio público resulta acá la interacción entonces ya de esos tres sistemas el sistema neuronal microriza y tiroideo con la franja de protección de la quebrada y ellos hacen un proceso entonces de selección donde pues podemos ver acá el proceso de selección se da a través de la a través de la evaluación de los puntos más lejanos para poder encontrar entonces cuál de ellos es el que tiene mejor proceso en términos de en términos de esa evaluación es decir que los puntos más lejanos son los que permiten evaluar las distancias más cortas y ellos eligen entonces el sistema neuronal dentro de toda la estructura como el sistema más óptimo en función de los recorridos acá miramos imágenes de la fabricación ellos hacen un constante proceso de fabricación de ese tipo de mallados acá ya vemos la interacción con los usos y esa interacción de esos usos de esos espacios es decir definen que es vivienda que es áreas para equipamiento vivienda transitario mercado y lo que va a quedar entonces con el espacio público y eso tiene que ver entonces con la evaluación de los usos alrededor del mismo proyecto acá vemos una respuesta entonces entre esa ocupación y la altura de esos edificios donde ellos establecen el código de tal forma que permiten evaluar la cantidad de pisos que va a tener cada uno de esos elementos para poder responder entonces a la ocupación que necesitan y a la cantidad de personas y a la cantidad de población que se va a trabajar y eso pues ya desencadena en las unidades de vivienda y la cantidad de metros cuadrados para equipamiento estudian tres modelos el modelo número uno el número dos y el número tres donde de hecho ya aquí empezamos a ver como unas condiciones morfológicas y casi que hay unos criterios bueno hay unos criterios de evaluación los cuales pues les permiten a ellos elegir cuál de ellos es el más óptimo para para el sitio acá encontramos entonces la fabricación de estos prototipos y aquí es donde también podemos ver los tres modelos y estos son los criterios que ellos utilizan para poder evaluarlo las ventanas urbanas morfologías dinámicas y el espacio virtual permeable ellos hacen la evaluación de los tres y bueno en este caso pues el resultado que responde entonces a los tres criterios de evaluación pues es el modelo número tres dentro de esto pues miramos ya una generación de las mismas pieles o la fachada las posibles fachadas que pueden utilizarse dentro del mismo edificio hacen entonces esas ocho fenotipos o esas ocho variaciones entonces de la misma el mismo patrón de la fachada y pues posteriormente igual hacen el proceso de fabricación aquí viene nuevamente el proceso de análisis de radiación en este caso pues es con bueno se trabaja a través de otras herramientas que permitan entonces encontrar cuál es el comportamiento en este caso la radiación dentro de la morfología de estos edificios y este análisis lo hacen pues obviamente para poder encontrar cuál es digamos esa respuesta en términos de la piel de la fachada de ese mismo edificio y ellos encuentran entonces que la respuesta del edificio es esta donde podemos ver de hecho en la imagen inferior izquierda podemos ver que los elementos se van abriendo y se van cerrando y esta es una consecuencia de ese análisis de radiación donde dependiendo de las condiciones ambientales que se necesiten pues algunos elementos empiezan a abrir si otros elementos se cierran pero esto en función obviamente de las condiciones que se necesitan pues justamente por las condiciones ambientales de la ciudad acá encontramos entonces también la programación en términos de arborización o masas arbóreas donde esto también está programado es decir que la cantidad de masas arbóreas está respondiendo entonces a una cantidad de zonas verdes y donde si algo se altera dentro del código si alguna variable puede cambiar la misma programación de esa vegetación también va a cambiar y en ese caso ellos hacen un desglose mucho mayor pero podemos encontrar diferentes tipos de vegetación acá vemos entonces ya el resultado ese es el proyecto si pueden darse cuenta hay más edificios realmente de los que mostré es porque pues ellos trabajan o analizan cada uno de estos tipos de edificios y pues muestran ya cuál es el resultado podemos ver entonces algunas otras imágenes de ese mismo proyecto aquí es más claro el tema de las pieles en respuesta a ese análisis de radiación y bueno finalizo aquí con la invitación realmente pues quiero invitarlos a que pues se unan en esos temas o o o exploren sobre este tema o esa metodología de diseño paramétrico a mí me parece que las posibilidades que permite el diseño paramétrico son son muchas son realmente como es que permite unas condiciones que en las en el diseño pues convencional sería muy complicado pues o sería más dispendioso digamos que realizarlo no sería imposible pero sería pues mucho más o sea no sería muy práctico pues realizarlo en cambio en este caso el diseño paramétrico pues permite digamos que la misma metodología o el proceso pues permite obtener múltiples resultados y permite digamos que otras condiciones que de hecho no por efectos de tiempo pues la verdad no podemos hablar pero realmente los beneficios en términos de esto pues son muchos si yo ya como experiencia hace aproximadamente nueve años conocí el diseño computacional en los cuales he visto la potencialidad entonces que tienen entonces quisiera invitarlos a que pues ustedes sigan tanto leyendo o empiezan a leer sobre estos temas y empiecen entonces a investigar sobre todo lo que está pasando a nivel mundial porque de hecho darse cuenta lo que están haciendo las escuelas de arquitectura de vanguardia sobre todo las principales escuelas de arquitectura a nivel mundial se están metiendo entonces mucho en ese tipo de procesos yo particularmente bueno yo veo cuatro vertientes que pues van a cambiar esas nociones del diseño que nosotros tenemos una de ellas es el nuevo paradigma de la biología de hecho pues el arquitecto Jairo el día de ayer habló algo al respecto y todo lo que se está haciendo en términos de los avances en relación a las investigaciones en biología están permeando en las otras disciplinas y de hecho poder entender esos procesos nos van a permitir a nosotros dar otras soluciones otra de las vertientes digamos que está apareciendo o ya apareció mejor dicho para poder establecer este tipo de procesos es el diseño convencional perdón el diseño comunical diseño computacional perdón el diseño computacional hay que diferenciarlo del diseño computarizado el diseño computarizado pues es algo que nosotros tenemos o ya tenemos hace bastantes años y es básicamente lo que se trabaja a través del modelado tridimensional sí a través de los modelos tridimensionales o el dibujo bidimensional este es el pues el diseño computarizado el diseño computacional tiene que ver con los códigos o el diseño orientado desde los códigos o el origen del diseño pues a partir de la codificación o el lenguaje de programación entonces esa es la segunda vertiente el diseño computacional la tercera que se ve muy clara es el análisis de datos y dentro del análisis de datos pues podemos encontrar la inteligencia artificial dentro de la inteligencia artificial de hecho ya vemos que esa es una de las últimas investigaciones o de lo que se está abordando en este momento es la inteligencia artificial y dentro de eso pues el machine learning y el deep learning que es lo que más se ha aplicado en términos de diseño y la última es la fabricación digital y dentro de la fabricación digital pues la robótica y la automatización permitir entonces fabricar todo este tipo de procesos y este tipo de geometrías este tipo pues de formas que eventualmente o inicialmente digamos que uno podría llegar a verlas muy complejas pero la fabricación digital y la robótica pues nos permite ir más allá de eso y poder entonces tener otras nociones inclusive en la construcción la robótica pues ya se está aplicando la construcción y poder entonces construir este tipo de edificios que responden a esta metodología y nada muchas gracias nuevamente y finalizo allí gracias Andrés muy amable quería saber si alguien tenía preguntas para Andrés unas dos tres preguntas que que tengan para hacerle a Andrés no sé si tres preguntas para hacerle a Andrés que quiera realizarle no está todo clarísimo pero todo pues yo no tengo pregunta Juan David pero pero pues de nuevo felicitar a Andrés y a Jairo por el trabajo que están haciendo pues uno de unos trabajos enormes de una complejidad pues que que pues yo quisiera que tuviéramos también aquí cierto mirando el punto tan estético sino que las decisiones a través de los datos si unas decisiones ya más objetivas cierto que que nos salimos un poco de la subjetividad de de lo estético y del parecer cierto de de la emocionalidad y pues me parece un tema apasionante y que y que cada vez que lo veo pues me gusta más cierto yo estoy empezando pues haciendo mis primeros pinos con Grasshopper y y espero que podamos seguir trabajando continuar con los muchachos de diseño y arquitectura de la católica y que muy pronto tengamos trabajos tan buenos como lo que muchas gracias gracias Juan gracias a ti y y si la verdad hemos planeado pues lo bueno es que tenemos la cercanía hemos ya este es el segundo espacio en el cual después del intersemestral si en el cual pues hemos hemos interactuado y el objetivo pues de nuestra parte tanto pues de Jairo y mía es poder continuar con estos procesos y poder entonces seguir encontrándonos en este tipo de espacios y en espacios académicos más adelante muchas gracias al profesor Andrés Caicedo de verdad que lo que hemos podido ver de ayer a hoy me deja a mí la reflexión de una evolución también en el mismo diseño es decir desde nuestras disciplinas casi que hay un antes y un después es decir esto ya nos marca otra pauta frente a lo que viene y bueno con la conferencia de nuestro siguiente invitado pues lo que tú señalabas ya todo el tema biológico pues mucho más ¿no? Entonces me uno pues a la invitación que hacía ahorita Juan Fernando a que cada vez nos involucremos más en esto a que ustedes como aliados estratégicos pues de verdad trabajemos en en estos proyectos porque las posibilidades son múltiples ¿no? Es decir el mensaje con el que me quedo es que sí ya esto nos marca pues un futuro muy amplio y muy versátil para el campo del diseño Correcto Sí, es correcto estoy muy de acuerdo con sus palabras Sí, yo quisiera un poco pues claro agradecerle a Andrés agradecerle a Jairo por toda su generosidad que han tenido y que sé que vamos a seguir con esta relación académica pero yo en mi llamada es para los estudiantes de diseño un poco es que piensen que de pronto se pueden desarrollar proyectos y utilizar el código para reducir material para mirar el acople del objeto al cuerpo humano al aprovechamiento de la forma o sea porque uno podría ver como que son proyectos de arquitectura lejos pero 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 no están lejos ¿no? porque está mirando el comportamiento humano y finalmente las disciplinas proyectuales lo que hacemos es revisar ese comportamiento humano para proponer respuestas de uso ¿no? o habitables ¿no? Sí de hecho pues los ejemplos que he traído el día de hoy son dos como ya lo miraron son dos proyectos urbanos con una aplicación pues en alguna imagen de los edificios pero claro es que el diseño paramétrico pues aplica absolutamente para todas las ramas del diseño y de hecho pues nosotros dentro de la profundización sobre todo los primeros proyectos realizaron los estudiantes realizaron unos artefactos ¿no? que es algo pues mucho más cercano al diseño industrial que pues bueno más adelante de pronto en algunos otros espacios podemos ver también este otro tipo de proyectos que se asemejan más como los tipos de objetos que trabajan ustedes dentro del diseño industrial pero de todas formas la potencialidad de esta metodología es muy amplia y más allá de que sean arquitectos que sean que sean diseñadores industriales o bueno no sé hasta diseñadores de modas la metodología aplica para todo lo que tenga que ver entonces en este caso con diseño ¿no? y las posibilidades de la programación pues obviamente en relación a poder trabajar también con otras disciplinas ¿no? nosotros pues soñamos algún día poder encontrarnos en un espacio donde podemos trabajar biólogos podemos trabajar arquitectos ingenieros diseñadores industriales podemos trabajar digamos que un grupo interdisciplinar ingenieros de sistemas ingenieros electrónicos donde podamos entonces digamos que generar esa interacción o digamos dar un resultado pues a partir de esa interacción podemos generar conocimiento que ese es uno de los objetivos pues que realmente nosotros tenemos en este caso pues como docentes ¿no? hay dos preguntas es del profesor Gustavo Peña que hace que pregunta ¿qué tanto se ha introducido esta tecnología paramétrica en la industria local en términos de arquitectura y diseño? bueno la verdad a nuestro no todavía realmente pues nosotros en la universidad llevamos ya dentro de la cátedra pues llevamos el tiempo que lo mencioné desde el año 2018 pues trabajando con los estudiantes en este tema tengo conocimiento de otras personas o digamos que otras iniciativas de unos profesionales también de diseño industrial y otros arquitectos que están también empezando a trabajar sobre estos temas a nivel local sobre todo he visto más aplicaciones en diseño industrial pero digamos que ya se está generando ese interés por conocer este tipo de metodologías y este tipo entonces de conocimiento entonces que va a cambiar pues obviamente las nociones o que puede cambiar entonces las nociones del diseño pero todavía realmente pues nosotros en comparación obviamente con lo que están haciendo a nivel global las principales escuelas de diseño pues realmente todavía estamos empezando estamos empezando pero bueno lo importante es que tenemos unos claros referentes y esto constantemente se está desarrollando esto como está vinculado a la tecnología la tecnología se desarrolla a diario la investigación es casi día a día entonces se han llevado unos avances importantes pero igual en términos locales tenemos que meternos más en estos temas para poder entonces ver o cómo poder responder entonces a esos proyectos en relación pues obviamente a nuestro momento de vida el momento pues que nosotros estamos viviendo en la actualidad con toda la tecnología que tenemos pues el día de hoy nosotros vemos que obviamente esto debe de alguna forma o influye directamente pues en este tipo de procesos ok listo Pavel no sé si tengas Pavel tenía una pregunta si me ayudas a hacerla muy corta porque el tiempo ya Ever está esperándonos listo no para espacio perfecto Juan me escuchan gracias un saludo cortico Andrés hola hola Andrés una pregunta corta una reflexión pues sabemos que Andrés igual que nosotros somos de una escuela de diseño tradicional pero deciden introducir este nuevo método de diseño decía que llevan tres cuatro promociones tres tres que ya terminaron la profundización no todos han sustentado y en ese momento estamos con la cuarta bueno la pregunta es corta Andrés que reflexión han hecho durante estas tres o cuatro promociones desde que introducen la metodología que obviamente ya plantea un cambio al método tradicional ahora el día de hoy que metas tienen de aquí para adelante para seguir generando ese cambio bueno si de hecho nosotros hacemos con Jairo pues igual con Jairo somos muy amigos además obviamente de colegas la verdad nosotros constantemente pues estamos indagando y estamos leyendo sobre estos temas y de hecho hacemos muchas reflexiones sobre todo pues al después de finalizar una promoción de la profundización de hecho la primera promoción de la profundización o los resultados de esa primera promoción pues son diferentes a los que nosotros pues tuvimos en la última o en la que finalizó pues este año y cada vez nosotros digamos que tratamos de digamos que mejorar sí mejorar las condiciones o digamos que mejorar la la impartición de la de la de la asignatura para poder entonces darle a los chicos la mayor cantidad de herramientas posibles para que ellos entonces puedan orientar su proyecto la verdad el aprendizaje que nosotros hemos tenido con la profundización ha sido bastante si bien teníamos unas tenemos un conocimiento previo antes de iniciar la profundización lo que hemos aprendido realmente ya con tener la experiencia de haber dictado la profundización ha sido la verdad una experiencia bastante bastante retroalimentativa sí y esto pues también nos ha permitido generación a generación o promoción a promoción pues mejorar los resultados igual nosotros vamos a seguir continuando con este tema el objetivo es que la profundización en este momento los chicos que están cursando el curso que están cursando valga la redundancia que están en este momento en el curso o esperamos que los resultados inclusive sean mejores que los anteriores y de hecho eso es lo que nosotros esperamos de cada una de las profundizaciones que vienen que los resultados sean mejores que los anteriores y hasta el momento pues lo hemos conseguido y ya de nuestra parte pues sí nosotros seguimos indagando y seguimos pues leyendo sobre sobre este tema que como yo lo dije pues a diario está en constante desarrollo ok Andrés muchas muchas gracias queremos agradecer vamos a seguir entonces muchas gracias Andrés gracias